Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a ver un servicio bastante particular de la máquina, de la máquina sincrónica, que se conoce como el servicio individual. Este servicio se caracteriza por ser excepcional, o sea, no es una cosa frecuente, no es lo más común. La máquina sincrónica en general trabaja acoplada con la red. Pero es verdad que existen muchos servicios individuales necesarios, indispensables, que se presentan en situaciones, por ejemplo, de emergencia, cuando se corta el servicio público. Barcos, aviones que trabajan como entes aislados, como entidades que tienen su propia generación. Bueno, hospitales que también tienen sus grupos de emergencia, y cualquier finca o situación que esté en lugares inhóspitos donde no lleguen a la República, se va a trabajar de este modo. Bueno, vamos a estudiar el caso de Turbo, que es, bueno, el que habíamos venido representando hasta ahora a través del circuito equivalente que está ahí abajo. O sea, desde los bornes U2 hacia la izquierda tenemos la máquina, y desde los bornes U2 hacia la derecha tenemos la carga. Entonces vamos a suponer que sea fi el ángulo de la carga, y despreciemos la resistencia interna que presenta el inducido de la máquina, o sea, R2, la resistencia ohmica del devanado del inducido. Y vamos a decir que la misma corriente que va por la máquina y por la carga, o sea, es la misma corriente, nada más que una va por un lado y la otra va en el sentido contrario, o sea, I2 igual a menos Ic. De tal modo que con esas hipótesis nosotros vemos el diagrama facialial que está aquí a la derecha. Fíjense que en ese diagrama tenemos la tensión en borneo del generador U2, que es común a la carga y a la máquina, y a partir de ahí tenemos la caída en la reactancia sincrónica directa, XD, y UP cierra el triángulo propio del generador, despreciamos el redondo, volvemos a repetir, y del otro lado tenemos una caída en un elemento resistivo puro y en un elemento reactivo puro, que están entre sí a 90, entre ellas suman U2. Bueno, lo cierto es que ahí queda conformado un triángulo en donde nosotros queremos saber cuál es el vínculo, la relación que existe entre las variables de la máquina en esa situación, así que queremos saber cómo varía la tensión U2 en borneo de la máquina con respecto a cómo depende del lado de distracción, o sea, con UP, y del mismo modo qué pasa con la corriente que circula a través de la máquina y a través de la carga, porque es la misma, nada más. Entonces, ahí usamos el teorema del coseno, en ese diagrama facialial se ve fácilmente que U2 y UP están relacionados con la reactancia, con la caída en la reactancia directa, la reactancia sincrónica de la máquina, están relacionados con el teorema del coseno. Fíjense que el ángulo ahí es 90 menos fi, bueno, si se le dan un poquito de atención a eso, van a ver que se puede usar el teorema de ese modo que está escrito ahí. Y, además, tenemos en cuenta que ante una situación de cortocircuito siempre la corriente que va a circular por la máquina va a ser, como U12 va a ser cero, va a ser UP sobre XD, repito, despreciando R2, entonces, haciendo el reemplazo de UP sobre XD igual a I2K, que va a ser la corriente de inducido en corto, o sea, cuando la máquina está con los bornes cerrados, 2 igual a 0, y dividiendo en UP cuadrado, bueno, queda la ecuación esa que está escrita al pie de página, que si uno lo piensa en la forma tradicional de una elipse, X cuadrado más I cuadrado más 2X por I por 0 de fi, en este caso fi, puede ser un valor, digamos, de acuerdo al signo de fi, va a ser una, si fi es menos 1 o es negativo o positivo, eso me va a estar indicando que es una elipse que está a 45 o a menos 45 grados, según sea el signo ese. Entonces, es una ecuación de un elemento que lo podemos representar gráficamente del modo que sigue. Bien, entonces, a partir de la expresión analítica de la fórmula que teníamos en la diapositiva anterior, podemos graficar lo que se conoce como característica de carga, que es la gráfica esta que está primero en colores. Ahí vemos claramente, primero vamos a ver los casos extremos, digamos el rojo y los naranjas. El rojo es el cargo de coseno fi inductivo igual a 0, corresponde a una máquina en cortocircuito, en el punto 1 sobre el eje de las abscisas, y vacío, en ambos casos siempre, corresponde a lo mismo, pero en el caso del rojo sería la máquina en cortocircuito, tendríamos una carga inductiva pura. Y si sobre esa situación vamos intercalando inductancias variables, pero siempre que sea inductiva pura, nos iríamos moviendo hasta llegar al punto de vacío, cuando tuviésemos ya una carga infinita. En todos los momentos, en todo, desde que vamos sobre la roja, vamos desde el punto 1 en cortocircuito hasta el punto de un vacío, siempre vamos a tener U2 sobre UP menor que 1. Eso es la inversa de lo que era, lo que nosotros habíamos definido como el grado de excitación que habíamos hablado cuando hicimos el lugar geométrico de las corrientes. Porque el grado de excitación lo definíamos como UP sobre U2, y decíamos que cuando U era mayor que 1 estaba sobre excitada, y si era menor que 1, infra. En la mayoría de los casos, recordemos que no siempre eso era cierto, eso lo vimos bien cuando hablamos de las curvas en B. Pero bueno, volviendo a esto, lo que estamos viendo en todo momento acá, que al ser U2 sobre UP menor que 1 sobre la línea roja, nos movemos en ese rango, lo que estamos viendo es que la máquina está en todo momento por debajo, o sea, con un grado de excitación I1 mayor que I1, 0. Es decir, estamos con UP sobre U2 mayor que 1. Por eso es que en este caso U2 sobre UP es menor que 1, lo que estamos viendo acá, porque estamos diciendo que es al revés. Entonces, bueno, fíjense bien en eso, es muy importante. Y en cambio, en el caso de naranja, que con carga de capacitiva pura, es exactamente al revés. Con carga de capacitiva pura, yo me tengo que imaginar que la máquina tiene un capacitor en los bornes, entonces ese capacitor hace las veces del proveedor de magnetismo hacia la máquina, o sea, provee de energía reactiva. Entonces ahí vamos a necesitar, vamos a estar en el caso de que tenemos un grado de excitación menor que 1, vamos a tener un P sobre U2 acá, al revés, repito, es mayor. Entonces en esos casos vamos a ver esas dos rectas en naranja que hay ahí, que corresponden a dos casos puntuales, de que sean xc menor o mayor que xd. Desde el punto de vista analítico es muy simple, porque si en la ecuación de la diapositiva anterior hacemos cumplir la condición de que seno de fice a 1 o menos 1, nos encontramos con ecuaciones de recta con ordenadas al origen 1 o menos 1 para naranja, y bueno, para el otro caso, bueno, acá la diferencia es clara, es muy fácil de graficar y ver que está bien la representación gráfica esa. En un caso tenemos pendiente positiva y en el otro pendiente negativa. Otro caso muy interesante, también muy fácil de interpretar desde el punto de vista analítico, si yo hago coseno de fice igual a 1, o sea, seno de fice igual a 0 es 3, sería la curva azul, bueno, me queda un círculo, eso corresponde exactamente al coseno de fice igual a 1, y si uno hace analíticamente la representación gráfica, bueno, va a ver que eso coincide con lo que está hecho ahí. Y eso representa, fíjense que durante un buen momento, una parte importante, digamos, que tenemos U2 sobre UPE igual a 1, y después va cayendo. Valores más o menos razonables de corriente I2 serían, siempre pensemos, fíjense, las características de regulación abajo, que la corriente nominal está por debajo de la corriente I2K, entonces un valor más o menos por la mitad, digamos 0.5 de I2 sobre I2K, nos está ya dando cuánto tiene que ser de sobre excitada la máquina para mantener la corriente nominal, para mantener U2 igual a la nominal, o sea, tendríamos que tener un P mayor que U2, al revés de lo que hablábamos antes. Bueno, eso es bastante simple, se lo puede analizar bien, viendo las ecuaciones y repasando un poquito lo que habíamos hablado de grado de excitación en las curvas en B y en el lugar geométrico de la corriente. Entonces, en definitiva, quedan por ver esas otras dos curvas, que están una en verde y la otra en negro, que son curvas que difieren una de otra, son elipses, que también son representadas por la ecuación que vimos en la otra diapositiva, y la diferencia está en que una tiene un signo negativo y la otra positivo para seno de fi, y eso me está dando, de acuerdo a la ecuación aquella, me está dando una elipse que tiene un eje mayor a 45, y la otra que tiene el eje mayor a menos 45. Y ahí vamos a ver también que en el caso de que sea la negra con seno de fi capacitivo, la máquina está infra excitada, perdón, y en el caso de verde está sobre excitada. Es decir, en el caso de verde está cargada con una inductancia, entonces hay que sobre excitarla. En el caso negro está cargada con una capacidad, ohmico capacitiva, y ahí en ese caso hay que infra excitarla. Bueno, esa característica de carga entonces es muy valiosa, y es propia de la máquina de servicio individual, porque es la característica de la máquina en sí, no importa que esté conectada a la red. Lo mismo pasa con la característica de regulación, que es la que se ve abajo, en donde se ve claramente que tenemos una, cómo funciona, la diferencia básica es que acá tenemos en la ordenada, y uno sobre uno cero, o sea directamente ahí estamos hablando del grado de excitación, y en el otro, y en las abscisas está la carga, o sea la de arriba es una característica como externa, y la de abajo es una característica de regulación propia de la máquina en sí, o sea la de arriba tiene que ver con la carga, y la de abajo con la regulación. Entonces mientras la carga, tenga los coseno fi que varían, como se dice ahí inductivo cero, hay que sobre excitarla, y uno sobre un cero mayor que uno, y en el caso de que el coseno fi se haga negativo, tendríamos para abajo valores de I1 menores que I1 cero, que sería máquina infra excitada, ¿cierto? Y fíjense que en el caso de que la carga sea capacitiva 100%, tenemos lo que se conoce como la máquina auto excitada, porque podemos llegar inclusive hasta tener I1 igual a cero, eso sería no tener excitación directamente, y mantener las condiciones, o sea que la energía reactiva que requiere la máquina para trabajar, la toma de la carga, ese sería el caso que está representado donde decimos que la máquina está auto excitada. Veamos ahora cómo es el momento eléctrico de la máquina cuando se encuentra operando el servicio individual. Vamos a conservar la hipótesis de que R2 es despreciable, y a partir del circuito equivalente que planteamos para la máquina del servicio individual, bueno, sacamos las ecuaciones que están arriba, y también con la misma base teórica que usamos para la máquina conectada a la red, podemos saber cuánto vale la potencia, como la parte real de U2 por U2 conjugado, multiplicado por 3 para tener la trifácila. Bueno, eso nos lleva, reemplazando valores, bastante sencillo, nos lleva a la ecuación esa que dice que el momento eléctrico entonces de la máquina, el servicio individual, va a ser directamente 3P' sobre omega, UP cuadrado por la parte real de 1 sobre ZC conjugado menos JXD. Reemplazando ZC por el valor que está ahí, que es R más JC más XC, nos quedamos con la ecuación que finalmente aparece, que dice que el momento es 3P' sobre W, el número para el polo, UP cuadrado, RC cuadrado, RC sobre RC cuadrado, más XD, más XZB cuadrado. Bueno, aquí tenemos una conclusión importante, es que el momento depende de la UP cuadrado, y también depende de ZC, y también depende de la velocidad, todas dependen en realidad, tanto ZC como UP dependen de la velocidad angular omega, recordemos que UP era, lo dijimos varias veces ya, era omega por la MD, que era la inductancia mutua del eje D, y por I1, y ZC, bueno, tiene una parte resistiva que no varía con la frecuencia, pero tiene su componente reactiva que sí, y también la reactancia sincrónica de la máquina depende de la frecuencia, de manera que, vemos que es bastante complejo para la máquina, trabajando por sí sola, conservar frecuencia, porque obviamente que nosotros cuando tenemos un servicio autónomo, independiente, individual, la máquina tiene que conservar frecuencia y tensión, entonces se mantiene en las condiciones de trabajo, y entonces es indispensable que tengamos, que regulemos, que la máquina de accionamiento, en todo momento, se mantenga en la velocidad de sincronismo, y que la tensión con la que se está alimentando la excitatriz, sea aquella que haga falta para que de acuerdo a cuáles sean las cargas que tenga, porque la carga va a ir variando, lógicamente, siempre tengamos la corriente de excitación necesaria para que la tensión de Bohr siga siendo la tensión sincrónica, la tensión nominal. Bien, de acuerdo a lo que veníamos conversando, aquí se ve claramente que la característica de la velocidad en función del momento para un generador va a depender del valor de la corriente de excitación. Aquí tenemos, por ejemplo, tres valores distintos de I1 y vamos a obtener tres características distintas en el función de M del generador. Es decir, de acuerdo a cuál sea el valor de I1 vamos a tener distintas respuestas en el momento de la máquina. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos en servicio trabajando en un punto con una determinada velocidad y momento y por las razones que fuese resulta de que el momento aumenta, la velocidad cae y fundamentalmente el valor de la corriente de excitación se viene abajo también para mantener eso. Es decir, varía el valor de corriente I1. Lo mismo pasa y pasamos de un punto 2 a un punto 3 y uno va cambiando de acuerdo a cuál sea la velocidad de trabajo y el momento que se entrega. Todo esto nos lleva a la conclusión que veníamos ya hablando de la dispositiva pasada de que es absolutamente necesario para que la máquina trabaje en condiciones de extensión y frecuencia estables que tengamos dispositivos uno que regule la velocidad de la máquina motriz, un regulador de velocidad que controle que la máquina motriz esté girando todo el tiempo a la misma velocidad y obviamente que esa velocidad es la velocidad de sincronismo. Y por otra parte para garantizar de que la tensión en bordes del generador sea la tensión nominal o sea la tensión de servicio que nosotros queremos ofrecer, también tenemos que tener un regulador de tensión en el circuito de la excitatriz. Entonces, de ese modo lo que tendríamos es una característica de N1, supongamos, constante de tal modo que la máquina se mantenga todo el tiempo con la misma velocidad y por supuesto tendríamos distintos valores de corriente pero la máquina mantendría un servicio con tensión y frecuencia constante que es el objetivo obviamente. de corriente de corriente de corriente de corriente que es el objetivo de invitar